Hoy se conmemora el día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 25 de noviembre, 25N, día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Entonces, se nos quedan cortas cualquier palabra que podamos usar para este terrorismo, esta lacra, esta desgracia, esta vergüenza de toda la humanidad que no cesa desde, habría que decir, casi casi la época de Adán y Eva prácticamente. Día que se conmemora con un montón de iniciativas desde muchas partes. A mediodía, en la puerta del Ayuntamiento de Pozo Blanco, el consistorio convocaba un paro de cinco minutos. Amén. 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 Inmediatamente después se pasaba al pleno extraordinario del 25N. Bueno, muy buenas tardes a todos. Comenzamos esta sesión extraordinaria de 25 de noviembre de 2021 con el siguiente orden del día. Asunto único, manifiesto, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera, concejala de Igualdad, Inmaculada Reyes, para que haga lectura del manifiesto. Gracias, señor alcalde. Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por vuestra asistencia. Y vamos a pasar a la lectura del manifiesto institucional del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El 20 de abril del 2019, la violencia machista se cobró su víctima número 1000 en España, un número doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos fechas concretas, de enero del 2003, año que empezaron a contabilizarse los crímenes, a abril del 2019. Pero que más allá de la fría cifra, pone ante los ojos de la sociedad de forma clara e irrefutable la voracidad de una lacra social que antes y después ya había cegado y seguirá cegando muchas vidas. Así empieza el informe sobre los mil primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en España, realizado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en 2020. Según datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, desde que se empezaron a contabilizar en 2003 estos asesinatos hasta la fecha, 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El año 2020 cerró con 45 mujeres asesinadas. De estos 45 casos, un 20% tuvieron lugar en Andalucía, siendo esta la comunidad autónoma que presentó mayores cifras de asesinatos. En lo que va de años, se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres. Además, cinco menores han sido víctimas mortales directas de una violencia vicaria que utiliza a las personas más vulnerables, las niñas y niños, para hacer daño a sus madres. Una violencia que no rompe como sociedad, aún más si cabe. El pacto de Estado en materia de violencia de género surgió en respuesta a esta grave situación y recogió un conjunto de propuestas para mejorar la lucha contra la violencia de género, así como la protección y atención de las víctimas. Con carácter particular, ponía el foco sobre colectivos de mujeres especialmente vulnerables, entre ellas, las mujeres que residen en el ámbito rural. En comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de trabajo formal, donde permanecen en situaciones de mayor precariedad. Se siguen invisibilizando sus roles en el ámbito público y su actividad en las explotaciones agrarias, familiares y en la pesca. Las relaciones de género son menos igualitarias. Los hombres no se involucran en la corresponsabilidad y apenas hay recursos para la conciliación. El control social está muy presente en su vida cotidiana y eso las frena a la hora de acudir a los recursos de su localidad. El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres asentadas en los territorios han posicionado en la agenda política una serie de medidas dirigidas a poner en marcha los mecanismos de prevención y asistencia necesarios para luchar contra la violencia de género en los pequeños municipios. Las diputaciones de Andalucía, pioneras en el apoyo a los colectivos de mujeres y a sus demandas, se comprometen con sus reivindicaciones y trabajan con la finalidad de buscar la erradicación de la violencia de nuestros territorios y mejorar la atención integral a las víctimas del medio rural. Para ello, el excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco, uniéndose a diputaciones de Andalucía, entendemos imprescindible. Visibilizar el papel de las diputaciones contra la violencia de género en todas las instancias en las que trabajen junto a otras Administraciones locales, reforzando sus competencias y reconociendo el trabajo que, durante décadas, se viene realizando. Exigir una distribución geográfica racional de los recursos especializados en base a criterios de densidad de población, nivel de aislamiento o inexistencia de otros recursos alternativos, así como la creación de equipos itinerantes especializados de atención a mujeres y menores, de carácter multidisciplinar. Las diputaciones de Andalucía y el excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco nos comprometemos a reforzar e implementar políticas públicas de empleo destinadas a mujeres víctimas del medio rural, favoreciendo la implicación del empresariado local en su inserción sociolaboral, con el fin de facilitar sus procesos de salida de la violencia, promover las asociaciones de mujeres rurales como escudo y espacio seguro contra la violencia de género, fomentar la formación especializada de profesionales de los diferentes ámbitos de actuación en el medio rural, social, educativo, sanitario, laboral, policial y judicial, para disminuir los índices de victimización secundaria, apoyar la implementación de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, concebida con el propósito de sacar a luz el trabajo invisible de muchas mujeres del sector agrario y mejorar su independencia económica, pero que continúa siendo la gran desconocida. Como ejemplo, un dato, de las más de 900.000 explotaciones agrarias existentes en España, solo 804 tienen titularidad compartida. Procurar respuestas innovadoras ante situaciones especialmente complejas, como pueden ser las de mujeres agricultoras y ganaderas en riesgo, cuya actividad está vinculada al territorio y que trabajan o viven en zonas aisladas. Favorecer el compromiso de partidas presupuestarias específicas para la lucha contra la violencia de género en los municipios de hasta 20.000 habitantes, con un compromiso de sostenibilidad. Seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres y del ámbito rural, favoreciendo el desarrollo de los recursos y servicios esenciales de proximidad, destinado a la atención a las víctimas de la violencia de género. Proponer y apoyar proyectos y medidas que estimulen la responsabilidad social frente a la violencia de género en los pequeños municipios. Con motivo del 25 de noviembre, las diputaciones andaluzas y el excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco revalidamos nuestro compromiso con las víctimas, con la sociedad y con el futuro. Y no vamos a dar ni un solo paso atrás en nuestra lucha por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Porque somos conscientes que la violencia de género gota a gota derrumba vidas. Muchas gracias, Inmaculada. Antes de finalizar esta sesión extraordinaria, no sé si viene siendo habitual o no, viene siendo en la tónica, pero en esta ocasión, pues como presidente de esta corporación, me gustaría que si algún componente corporativo, compañero o portavoz quiere tomar la palabra, pues lo haría encantado. Y tanto Pedro García Ciudadanos, Rosario Rossi o algún compañero más que hoy estamos aquí, creo que es también importante que si alguien quiere darle voz también desde su grupo municipal, pues lo puede hacer también en esta ocasión. Y antes de terminar también y darle la palabra, agradecer una vez más a las compañeras trabajadoras de este Ayuntamiento de Pozo Blanco que están aquí con nosotros, que han hecho un trabajo importante para que estas actividades en el día de hoy se puedan llevar a cabo. Enhorabuena por ese trabajo a todas y cada una de vosotras que atendéis diariamente en la Oficina de Información a la Mujer. De verdad, por estos días y por toda esa magnífica labor que durante todo el año venía haciendo en nuestro Ayuntamiento de Pozo Blanco. Pedro García o Rosario Rossi, pues tienen ustedes la palabra. Eduardo Lucena a continuación, si también quiere intervenir, pues también, también se la damos. Gracias, Santiago. Lo cierto es que nos encontramos con una situación que se ha convertido en toda una lacra social y desde esta Administración, que es nuestro Ayuntamiento, pues tendríamos que poner todas las herramientas necesarias para la educación, la concienciación y, evidentemente, todos los recursos económicos para intentar luchar contra esto y minorar en lo que sea posible. Así que entiendo que desde esta corporación tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para luchar contra esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Rosario Rossi, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, señor alcalde. Pues me uno a las palabras de los compañeros y a lo que se hablaba en el manifiesto de la lacra social que tenemos y como precisamente en el sentido del manifiesto que hablaba de visibilizar la tarea que se hace desde las distintas Administraciones. Yo creo que queremos reconocer la tarea que desde la Casa de la Mujer y las profesionales que la componen vienen realizando y creo que es incalculable el valor que tiene de las tareas que realizan. Yo creo que por mucho que digamos, siempre va a ser poco, porque no sabemos, porque además es una tarea basada en la discreción y creo que no llegamos a tener conciencia de hasta dónde llega la labor que ellas vienen haciendo. También, y como también dice el manifiesto, pues reconocer la labor de esos colectivos feministas que se han movido y que han conseguido que las políticas en tema de violencia de género pues cada vez tengan más repercusión, en nuestro caso en Pozo Blanco, pues a ventana abierta. Y en esa reivindicación de visibilidad pues también pedir que el ayuntamiento, como representante, como Administración, pues trabaje en esa visibilidad y que en días como hoy, pues parezca el día que es, ¿no?, que nuestro ayuntamiento se tiña de morado, de una forma simbólica, dando visibilidad y mostrando públicamente que está en contra de esta situación. También, pues bueno, pues echamos en falta que, por ejemplo, en un día como hoy, pues no se haya utilizado la pancarta que el ayuntamiento tiene institucional contra la violencia de género. Pero bueno, yo creo que entre todos la voluntad no me cabe duda que existe y trabajemos por…, desde cada uno, desde nuestro lugar, para erradicar esta lacra social. Muchas gracias, Rosario Orosi. Eduardo Lucena, ¿tiene usted la palabra? Bueno, aunque habitualmente…, buenos días, lo primero. Me toca la función de portavoz. Yo creo que la mejor portavocía la tiene mi compañera, Isma, que es claro ejemplo de que la mujer tiene un papel protagonista en este ayuntamiento. Claro ejemplo de que los puestos de decisión y de máximo rango de este ayuntamiento también lo ocupan mujeres. Yo opino brevemente, desde mi punto de vista y creo que desde todos los que trabajamos en este grupo político, de que el ejemplo es todos los días, de que hay que ser consecuentes y normalizar la situación día a día de la educación en las familias. Es muy importante la educación en las familias. Creo que es fundamental y que esa normalidad, esa educación en las familias, que nos lleve a entender esto como una situación normal entre la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a las personas que están por encima de todo, pues nos lleve a ese camino que todos anhelamos y que sea una verdadera realidad. Agradecer el esfuerzo que hoy en día tienen en torno a la Casa de la Mujer, a estas profesionales que todos los días del año, a todas las horas, están pendientes y con esa protección, ese auxilio que siempre puede tener alguien que tiene un problema, es una realidad. Y más allá de los símbolos, más allá de los colores, de las banderas, que cada uno entendemos como representativas de un esfuerzo o de una situación que no queremos que sea así, como es esta, abogo por el día a día, porque todos los días sean una realidad, y por la educación desde las edades más tempranas, que es donde se consolida a las personas y donde se hacen personas que respetemos a los demás en todos los aspectos. Bueno, ya Isma lo ha dicho en este manifiesto, creo que la palabra lacra siempre tenemos que estirparla de nuestros entornos, de nuestra sociedad, y en este sentido creo que la condena máxima por parte nuestra y el respeto máximo que merecen las personas, las mujeres que lo sufren y que evidentemente no es agradable. Así que, gracias Isma por tu trabajo, gracias a todas las compañeras que estáis aquí, que día a día también dais visibilidad y dais voto y decisión a todas las personas de Pozo Blanco, y gracias a los medios de comunicación, que es muy importante que hagáis ese llamamiento, lancéis esa cobertura para que la sociedad poco a poco entienda que la lacra, como han dicho mis compañeros, hay que estirparla lo antes posible. Así que, buen día, que este día sea importante, pero que no perdamos este espíritu durante todo el año, 365 días en el año. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Eduardo. Como bien habéis dicho todos, yo creo que muchas veces ya no es solo suficiente decir las cosas, o como se dice, sino hacerlas y ejecutarlas. Por eso es importante que todos tuviéramos la oportunidad de tener la palabra, de condenar rotundamente cualquier acto de violencia de género, en este caso violencia hacia las mujeres. Yo creo que la unidad es algo que nos tiene que caracterizar a todos, ¿no? Esa unidad, en nombre del Ayuntamiento de Pozo Blanco, que tenemos que seguir apoyando a todas las mujeres que sufren o que han sufrido cualquier tipo de violencia y que, en este caso, también nuestro apoyo hacia ellas, también hacia sus familiares y nuestro compromiso firme, en nombre del Ayuntamiento de Pozo Blanco, pues para seguir condenando cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, que, en este caso, también con políticas importantes de trabajo de igualdad, de igualdad real, siempre y, sobre todo, apostando por una libertad. Por eso, ya simplemente para finalizar, que este Ayuntamiento condena cualquier tipo de violencia machista y que ninguna mujer debería de sufrir ninguna agresión, ninguna falta de respeto o ninguna amenaza. Ojalá no tengamos que celebrar ningún día más este 25N, ojalá no tengamos que decir que hay ninguna mujer más maltratada o asesinada, porque, afortunadamente, cada día son más las mujeres que rompen su silencio, que piden ayuda, que es muy necesario y que, sobre todo, que las personas que están alrededor pues alertan de esas situaciones de riesgo, que también es el camino para poder darle visibilidad y para que se puedan seguir evitando cualquier tipo de situaciones. Que todos sigamos condenando esta situación, que todos sigamos ayudando y colaborando con las víctimas y que, sobre todo, pasen de ser víctimas a ser supervivientes. Hagámoslo con unidad, hagámoslo todos juntos y unidos y, sobre todo, hagámoslo con determinación. Muchísimas gracias a todos. Sigamos construyendo mucho, mucho, mucho mejor un mundo más solidario y, sobre todo, un mundo mucho más justo, en el que las mujeres, en este caso, tengan igualdad y tengan libertad. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos. Que pasen un buen día. Por su parte, el Instituto Ricardo Delgado Vizcaíno hacía estas instalaciones en diversas partes de la localidad para ponernos en los zapatos de esas mujeres. Desde el Conservatorio de Música Marco Redondo, también nos llegaba esta iniciativa. Hola. Comenzamos este vídeo con una presentación. Mi nombre es Candida María Alcalde Herrador. Soy profesora de violín, jefa del Departamento de Cuerdas y coordinadora de Igualdad del Conservatorio Marco Redondo, de aquí de Pozo Blanco. Me encuentro con dos compañeras mías, Lidia Modina y Soledad García, que han tenido una maravillosa iniciativa por este día conmemorativo que se celebra el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, hacia las Mujeres. Y sin más, pues simplemente explicar que queríamos sensibilizarnos de alguna manera con este día y con todo ese dolor que pasa cada una de las víctimas de la violencia de género. Por ello, le preguntamos a Soledad cómo se ha ocurrido tocar en este acto. Bueno, pues la iniciativa partió un poco porque nos apetecía tocar. Dada la situación esta provocada por el COVID, pues echamos mucho de menos el compartir música, el tocar juntos y al montar una pieza y las características de la pieza, ahora comentará mi compañera, y estando este día de 25 de noviembre, pues queríamos de alguna forma contribuir con nuestra música para sensibilizarnos con este tema. Lidia, ¿y por qué habéis elegido este tema? Bueno, esta es una obra de Karol Szymanowski y la hemos escogido por la sonoridad. Tiene un sonido muy oscuro y que musicalmente nos acercaba o sentíamos nosotras que nos acercaba a ese dolor y a esa sensación un poco de aislamiento. Y bueno, creíamos que era importante hacer algo y tener algún tipo de acto en el día de la no violencia contra las mujeres. Muy bien. Bueno, pues no nos vamos a diletar más. Damos paso al vídeo que estas compañeras y maravillosas mujeres han grabado. Muchísimas gracias. 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 ha sido todo por esta parte volvemos con más información de Pozo Blanco cuídense que sean felices de Pozo Blanco cuídense que sean felices que sean felices.